¿Qué es el accionar de la Policía Nacional? Investigativas y de inteligencia que efectuó la Policía Nacional, en este momento se va a hacer la entrega a las autoridades de Colombia. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este accionar de la Policía Nacional, amigos, quienes siguen esa página de la Policía Nacional. La acción la lidera el coronel Norman Cano Cabrera. Cabrera. Recapitulamos un poco lo que ha ocurrido. La Policía Nacional del Ecuador, la noche del domingo 21 de enero del 2024, tras ejecutar actividades investigativas y de inteligencia, logró la captura de alias Gringo. Un objetivo de alto valor, comandante del grupo armado, frente Oliver Sinisterra en Ibarra, provincia de Imbabura. Las unidades policiales, al ejecutar operaciones de inteligencia y tras tres meses de investigación, lograron localizar a este ciudadano, que sería de nacionalidad colombiana. En este momento se efectúa la entrega oficial a las autoridades de Colombia. La Policía Nacional del Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador. Mi coronel, estamos en vivo y en directo para la página de la Policía Nacional. Se ha hecho la entrega oficial de esta persona. Coméntenos al respecto. Sí, la Policía Nacional realiza la entrega aquí en el puente internacional de Rumichaca, alias Gringo, una persona de un detenido de alto valor que tenía sus actividades delictivas acá en la República del Ecuador. La hemos entregado inmediatamente a la Policía de Colombia, mediante las coordinaciones que existen entre las dos policías. Estamos dando este tipo de golpes a la delincuencia organizada de aquí del país, a los grupos terroristas. Esperamos continuar dando estos golpes fuertes a las estructuras criminales para traer paz y seguridad ante el pueblo. Recordemos, mi coronel, que este proceso es una investigación de varios meses que llevó a cabo la Policía Nacional. Sí, la Dirección General de Inteligencia ha desarrollado esta actividad investigativa durante aproximadamente tres meses, específicamente en la provincia de Honduras, donde esta persona desarrollaba actividades. El compromiso se reafirma, mi coronel, de seguir trabajando por el bienestar de la ciudadanía en medio de lo que está ocurriendo en el país. Sí, nosotros como policía estamos muy comprometidos de llevar paz y tranquilidad a todo el territorio ecuatoriano. Esta es una muestra de ellos y esperamos continuar con los operativos a nivel nacional que nos están dando este tipo de satisfacciones de poder detener a personas de alto valor y poder entregarlas a las distintas autoridades, tanto nacionales como extranjeros. Muchas gracias. Dialogo en este momento con la prensa, el coronel de policía, Norman Cano Cabrera. En este momento se ha hecho la entrega de este líder de un grupo delictivo de Colombia, las autoridades precisamente de esta localidad.